¡Ahora! 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 ¡Adelante, Alberto! ¡Vamos! ¡Venga, Pepe! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Una isla! ¡Haus! Disfruta de la isla con Clamato, el original. La relación entre Intocable y Daniela no ha sido para nada buena. Desde que convivían en el equipo tierra, demostraron incompatibilidades que los han mantenido alejados. Hoy, los dos llegan con la intención de obtener el tercer cupo para la semifinal y grabar su nombre dentro de los tres mejores guerreros de la isla. Los dos tendrán que enfrentarse en un duro y crucial juego a muerte. Yo creo que mañana, la verdad, llévense todo. Última competencia. ¿Cómo? O sea, llevarnos. Última competencia, llevamos. Y todos nos llevamos todo. Sí, la verdad es que este duelo a muerte ya lo voy a venir. Una vez dije que me gustaría llegar con Intocable a la final por esa rivalidad que había. Y ahorita sí siento como que estoy compitiendo ahora sí con un rival a vencer. O sea, con toda la rivalidad que hemos tenido y lo machista que es, pues su carácter, ¿no? Y toda esta rivalidad que ha habido, pues sí me da como una fortaleza más. O sea, como decirle, lo voy a... Y ahora sí, como que es el duelo esperado en la isla. Y pues si me gana, pues me va a vencer un hombre, ¿no? Y si le gano, va a ser lo mejor que me pueda pasar. O sea, sí está chido de repente salir a tomar o a comer en grupo, en banda, sí está chido. Pero cuando se trata de algo así, de una convivencia y empezar otra vez es como quien dice de cero, con tanta gente. Cuando empezó fusión. Sí, todo el mundo quiere cocinar, todo el mundo dice que otro se quiere bañar, otro quiere... Por eso me metí en la cocina, nunca opiné, nunca. Yo por eso hacía el fuego siempre y ya me quitaba. Sí. Ya era mi tarea hacer el fuego. No me metí con nadie. Con nadie, ya. Sí, y me gusta, me encanta hacer el fuego, me encanta. Alberti, por eso no hacía nada. Yo picaba cocos. Picaba cocos y luego los hacía cuadritos y ya, me salía. A Tony le gustaba hacer el fuego también. No, Daniela en sí nunca me ha vibrado tanto. La sobrellevo a Daniela. O sea, no me llevo bien. Cuando platicamos normal, tiene otra forma de pensar, diferente. Piensa unas cosas que a mí no me importan. Y a ella le da mucha importancia. Entonces, no soy compatible a ella como amigo. Piensa totalmente diferente, muy diferente de a mí. Entonces, pues la verdad no me vibra tanto, no me cae muy bien. Y no es mala onda, sino no me cae. Aparte ya hace falta que se salga, ¿no? Ya es una rata que todavía ha durado más y más y más. Y dices, ya estuvo, ¿no? Que ya me hago el tonto, ya no quiero pelear. Y ya digo, estamos todos en fusión. Se pase correcto. Pero ya la verdad, este, pues yo sé que le puedo quitar, no se le va a quitar nunca. Pero en la cocina es imposible. O sea, nada más tienes un cuchillo. No puedes ayudar a picar porque hay un cuchillo. Claro. No puedes ayudar a cocinar porque hay una olla. Sí. Estorbas más que ayudar. Estorbas. Uno reconoce que uno estorba y uno se hace a un lado, pero entonces rápido piensas, mira, no hace nada. ¿Qué quieres que hagas? Hay un cuchillo, ya hay leña, ya hay fuego, ya están cocinando. ¿Qué hago? ¿Me pongo a hacer el jumping jacks para que vean que estoy haciendo algo? ¿Qué hago? Push-ups. Sí, push-ups. Yo ya hubiera tirado la toalla desde el primer momento que el intocable me hubiera ofendido, ¿no? Pero, pues, como dicen, es un tema, es un reality de aguantar. No nada más de aguantar hambre, no nada más de aguantar el sol, sino de aguantar a las personas, ¿no? Sí me afectó, la verdad, muchísimo los comentarios del intocable, no te lo voy a negar. O sea, soy una persona que tiene sentimientos. Sí estaba muy cabizbaja, sí estaba súper down. El intocable, yo no sé ni por qué me atacó. O sea, se compró un problema que no era de él. O sea, mi problema era con Lai, ¿no? Él fue el que me dijo, Daniela, sentencia, por favor, ahorita que estás en el equipo juego, sentencia a Alberti. Please, vamos a eliminarlo de la jugada. Y de repente, Lai, este, el intocable, ¿qué? O sea, ¿el qué? ¿El por qué me dice rata, no? Entonces, la verdad, sí fue como una terapia que yo solita me hice. Dije, no le des importancia, que no te afecten los comentarios de los demás y menos de una persona como intocable, ¿no? O sea, que somos totalmente personas diferentes. Venimos de culturas muy diferentes. Entonces, la verdad es que ese trabajo que yo hice de tranquilizarme, de no pensar que no me afectara, me llevó hasta donde estoy, ¿no? Y yo creo que me voy con ese gran aprendizaje, porque si hubiera estado en mi casa o en mi rutina normal, yo hubiera explotado y lo hubiera ahorcado. Y nadie te conoce hasta que hay menos gente. Hasta que hay menos gente. O sea, ya te empiezas a hablar, a platicar, a... Ya, como hay menos gente ya, oye, Lai, ¿qué onda tú con tu vida? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo conociste a tu novia? ¿Y cómo conociste a tu esposa? Claro. Pero cuando hay un tipo de gente, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere opinar. Claro. La historia de tu esposa estuvo muy chida. Muy, claro. Es una historia especial, ¿sabes? Sí. Por eso es que... Trabajamos tanto para que esa relación se nos diera, que... ¿Se le dio? Se nos dio y no la valoramos mucho. Trae como una mala vibra el intocable, entonces no... No, uno no se quiere contagiar si queda ya nada para terminar la competencia. Entonces es mejor tenerlo así de lejito, dejar que él mismo se está ahogando en un vaso de agua. Todo eso que le está pasando, todo ese mal genio que tiene, o la rabia que tiene, o la impotencia que siente por haber perdido el juego, eso le está jugando en contra. O sea, hay que dejarlo y que se le pase para que entre a la próxima competencia. Ahora, nosotros preferimos que gane Dani esta próxima competencia. Eso nos conviene tanto a Jorge Lai como a mí. La verdad, veo mentalmente más completa a Daniela que intocable. Y eso puede ser un factor que juega en contra de intocable. Tal vez Daniela se va a quedar con el tercer puesto. Intocable es más fuerte que Daniela, pero a la vez está lastimado y agotado. Y Daniela siempre es peligrosa. Pero si es algo de fuerza o explosividad, pues tendría desventaja a Daniela. Entonces, la verdad, independientemente de quien gane, más que eso sería enfocarme en hacer un juego efectivo yo para no cometer errores que me cuesten caro. Necesito acomodar el lugar, meterme en esa final. Ya al último juego, ya. A ver qué rollo. Jugaré con Dani esta vez. No te voy a decir qué voy a hacer. Veré en batalla qué voy a hacer. Que gane el mejor. Que gane el mejor. Si no nos vemos, nos vemos. Y que gane, que me invite a comer algo rico una vez. Y que gane el mejor. Todo el 20 me voy a llevar con las carras. Ah. Ah. Es el mejor invento de fusión, güey. ¿Qué es? Mis motores van a ser, uno, demostrar que una mujer sí puede. Dos, demostrar que una mujer chiquita puede. Tres, demostrar que la última mujer en la isla sí puede darlo todo, sí puede ganar. Cuatro, demostrar que no es un mundo de machistas, ¿no? O sea, demostrarle a Linto que a pesar de ser mujer, sí se puede ganar. Siento una carga porque al final creo que éramos, ¿qué? Ocho mujeres. Y al final quedo yo, ¿no? Y me toca competir contra Linto. Alguien que ha demostrado últimamente ser muy fuerte. Entonces, sí, sí siento una gran responsabilidad. Sí, por eso estoy muy nerviosa. O sea, no estoy nada confiada. Y voy a defender el lugar de las mujeres isleñas 2015. Lo voy a tratar de defender hasta el último segundo de la competencia. ¿Te van a dar, güey? Ya la pena ahora no. No, 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 no. ¿Regreso? No trataré de regresar. Vamos a ver acá. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias, mi amor. Seguimos en contacto. Ahí dice, conble carito. Un recarito. Mucha suerte, yo también. Te quiero en la final. Está frustrado y puede volverte a ti tu peor enemigo. Puede autosabotearte. Una frustración, ¿no? Entonces, Intocable ya no es un niño. Entonces, va a depender mucho que ponga en juego su experiencia, su madurez, para canalizar la frustración de una manera adecuada. Pierde o gana, ¿no? O se va o se queda. Entonces, si no se ponen las pilas, si no se enfría, si no sale con la sangre fría, va a estar en problemas, no va a estar en riesgo. Hace ratito me quise acercar con él y decirle que se tranquilizara y no estaba como muy receptivo, ¿no? Entonces, si tiene alguna cosa que le está molestando, me lo puede decir, ¿no? Igual y le sirve desahogarse. Pero yo ahí estoy, ¿no? Pero si él no quiere ese tipo de ayuda, pues que se rasque solo, ¿no? Y que vea la manera de resolver esto por su cuenta. Quiero llegar con mi antorcha como tú. Vuelvo y repito, me gustaría que llegara Dani, pues de Intocable. De esa manera sería un paso más cerca de la final para mí y para Jorge, a menos que le dé una vuelta a Dani y podamos entrar ella y yo a la final. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos, hermano! ¡Nos vemos, Alberti! El ánimo y la energía de Intocable andan disminuidos. Al guerrero lo ha afectado el hambre, el calor y ciertas diferencias de temperamento con sus compañeros de playa. La pregunta es si de esa misma inconformidad que lo acompaña, hoy saquea restos y coraje para mantenerse y ser un semifinalista. Por otro lado, Daniela, que ha demostrado ser ágil y fuerte, vendrá dispuesta a no permitírselo y ser la única mujer en la gran semifinal de la isla. ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video! Este duelo es la última oportunidad que tienen para llegar a la semifinal. Para uno de ustedes, su historia aquí en la isla terminará el día de hoy. Es claro que los dos han dejado una imagen de buenos guerreros. Sus compañeros Alberti y Jorge saben que vuelva quien vuelva hoy a Playa Fusión, será un rival digno y difícil a vencer en la penúltima batalla de la isla. Denlo todo, porque lo que pase hoy aquí puede cambiar guerreros sus vidas para siempre. Intocable, vienes de una baja anímica y moral. ¿Cómo vas a enfrentar el día de hoy esta batalla? ¿Cómo te sientes? No sé, ando dudoso. No sé ni cómo la enfrente. A lo mejor la dejo pasar. A lo mejor me animo y combato. No lo sé. ¿Todo el camino, todo el recorrido para a lo mejor darte por vencido en esta etapa? No sé qué podría pasar. A lo mejor me animo y compito. Los buenos guerreros se levantan de cualquier caída. Venga, vamos a ver qué pasa en este último final. Daniela, ¿cómo te sientes definiendo tu paso a la semifinal precisamente con Intocable, un rival con el que has tenido diferencias y muy poca química? ¿Cómo te sientes? Es una sensación muy extraña porque me siento, la verdad, muy nerviosa. Estoy así como súper, súper, súper nerviosa. Intocable ha resultado ser un excelente guerrero. Me ha sorprendido, la verdad, mucho. Pero por otro lado, me siento muy animada porque si gano es porque yo gané. Si gano es porque yo me gané mi lugar. Yo hice todo lo posible por ganarme mi lugar. Entonces, es una combinación de nerviosismo con ánimo, ¿no? O sea, estoy emocionada. Ya ganaste un juego a muerte previamente. ¿Eso te mantiene motivada, anímicamente bien? Me mantiene motivada el hecho de ser cuatro. O sea, digo, no manches, si ya somos cuatro, sí podemos ser tres, ¿no? Siempre voy pensando un día a la vez y eso me mantiene animada. Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy. Intocable, ¿ha cambiado en algo tu percepción de Daniela o sigues pensando exactamente lo mismo de ella? Trato de convivir con ella, pero no tengo afilidad con ella. No sé su forma de pensar. O sea, no me cae mal. La veo como una compañera de trabajo o compañera de algo, pero no como amistad. No sé, no puedo. Por más que quiero, no comparto sus pensamientos con ella. ¿No sientes que tengan afinidades? Exacto. No tengo afinidad. Y para llevar una larga amistad. Mejor de trabajo, podemos compartir de negocio o algo, pero no de amistad. No compartimos lo mismo. ¿Tú qué opinas, Daniela? Es que a mí sí me cae bien. Me gusta su autenticidad. A mí sí me cae bien. Pero a lo mejor tiene razón. A lo mejor no podemos compartir una amistad larga, pero yo la verdad es que no lo veo como mala onda ni nada. O sea, es muy auténtico y respeto mucho su forma de ser. Él habló de que posiblemente pudiesen hacer negocios. Sí, ya habíamos hablado antes de... ¿Traen algo en mente? Sí, sí. Platicamos en un inicio. Si se da, muy bien. Y si no, pues no importa. A mí la verdad es que sí me cae bien. ¿Un negocio podría ser dejarte ganar? No, 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 cero. Otro tipo de negocios fuera de aquí. ¿Qué negocio? Tengo una agencia de publicidad y él quiere hacer un cómic. Le dije que a mí me encantaría muchísimo hacerle todo el tema editorial, todo lo gráfico, hacerle su... ¿De su personaje? De su personaje, sí. ¿Ese sería tu modelo? No, más bien él me contrataría a mí para hacerle su cómic. Y a mí me gusta todo el tema de diseño gráfico, publicidad. Todo eso me gusta. A eso me dedico. Y hablamos en un inicio que le gustaría hacer un cómic. Yo le dije que la verdad le iba a ir muy bien y que yo le podría ayudar sin problemas. Es una relación 100% laboral. Sí. Intocable. ¿Qué has descubierto de ti aquí en la isla? Pues he descubierto que hay que ser siempre fuerte, seguir adelante, confiar en la gente y también ser desconfiado. Las personas, mis buenos instintos también tienen malos instintos. Entonces, el dinero puede cambiar a las personas. Me llevo mejor lo mejor de aquí y el perdonar también es lo mío. No guardo rencor, al contrario. Trato de llevarme lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Qué hay acerca de la tolerancia, la paciencia? La tolerancia ya la manejo mejor. Nada más son momentos de euforia, ¿no? Que pasan, pero la manejo bien. Ya se me tranquilizo y me alejo y ya me calmo. ¿Qué es lo mejor que te llevas de la isla y cuál es tu peor recuerdo? Lo mejor que me llevo de la isla es haber quitado los miedos que tenía. Lo del agua, equilibrio y reponer mis lesiones. Que a eso venía a rehabilitarme aquí. Por los estragos de la lucha libre que me han dado, yo creo que me sirvió el agua. Me sirvió también tener más confianza en mí. Y creo que me llevo eso. Y la paz también, la belleza que hay en esta isla. El mar, dormir sobre las estrellas, ver cómo se mete el sol en la tarde y cómo sale en la mañana. ¿Qué valor le has dado a la comida? Es lo primero para mí. Y ahora aquí lo valoré más, ¿no? Que ya no paso esas cosas como cuando era en mi infancia, ¿no? Ahora no, ahora ya superé eso y creo que puedo con más. Ya te ganaste un auto. Muy bien ganado, Guerrero. ¿Crees que la isla te deje algún tipo de recompensa espiritual, además del auto? Sí, yo creo que me sirvió bastante encontrarme a mí, y pensar en muchas cosas que no tienen importancia. Yo creo que lo importante es el ser humano, el sentimiento y la lealtad también, eso es muy importante. Entonces, me llevo eso de aquí, de la isla, y creo que sí está. La isla es como la vida real. Yo decía que es lo mismo, pero en poco tiempo aprendes muchas cosas. Y es un círculo, que toda la bolita regresa y da otra vez, regresa a ti. Daniela, en tu caso, ¿qué te ha dado a ti la isla? ¿Qué has descubierto en ti? Mi tolerancia. La verdad es que me enseñó mucho la isla a tolerar, a ser tolerante. El hecho de ser muchas personas en fusión, y diferentes personalidades, personalidades fuertes como el intocable, me aprendió, aprendí mucho a controlarme, a mejor no hablar, a mejor no ofender. Eso me dejó sorprendida, porque yo hubiera reaccionado en otras ocasiones como muy explosiva. Siempre así me dicen algo, me ofenden, y yo los ofendo de regreso o peor. Y la verdad es que me sorprendí muchísimo de cómo me controlé y mantuve mucha paz en mí. Eso es lo mejor que me llevó a la isla. Específicamente, ¿qué aprendizaje te llevas de la isla para aplicar en tu vida diaria? El más fuerte, el más representativo. El más fuerte es que voy a llegar a mi casa a convivir con mi gente, a convivir con mi esposo, a convivir con mi familia. Yo era una persona muy atada a mi chamba. Siempre me la pasaba en el celular, contestando correos, contestando mensajes, contestando llamadas, y no tenía el enfoque, o sea, no estaba conviviendo al 100 con mi familia. Y ahorita, híjole, pude lograr toda esta etapa sin mi celular. Y la verdad es que me cayó un 20 de decir, Daniela, mañana quién sabe qué pueda pasar contigo, te puedes morir, ¿no? Convive más con tu gente. Entonces, esa enseñanza, creo que me cayó aquí el 20, en la isla. Y en resumen de todo lo que ha pasado, en tu caso, en la isla, ¿qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor? Como lo dije alguna vez, lo peor que me pasó fue esa llegada a Fusión. La verdad, a mí me causó mucha controversia. La verdad, no me gustó, no me llevo buen sabor de los primeros días de Fusión. Eso fue lo peor. Y lo mejor fue... Me conecté también muchísimo con mi mamá. O sea, el hecho de todas las noches agradecerle a Dios y a mi mamá dos cucharadas de arroz. Dices, este, gracias, ¿no? Me tocó comida. O gracias, me tocó ganar un juego. O gracias, o sea, el conectarme con ellos, yo creo que es de lo mejor. O sea, me... Ese tema del celular y de estar trabajando y eso como que no te deja conectarte. Y aquí me pude conectar cañón con mi mamá. Soñé un chorro de veces con ella y yo creo que eso me dio la fortaleza para llegar a donde estoy. Bien, Daniela, intocable. La dinámica del juego es la siguiente. Haciendo uso de un sistema de poleas que van a manipular con sus manos, deben de ascender una a una tres pelotas por una pared de madera llena de agujeros. El objetivo es esquivar todos los agujeros y invocar las pelotas en los hoyos que están en la parte más alta de la pared. Para hacer subir las tres pelotas, deberán de caminar para atrás haciendo equilibrio sobre la barra de madera. Si ustedes caen de la barra o la pelota se cae por uno de los agujeros, tendrán que empezar nuevamente desde el punto de inicio. El primero en meter las tres pelotas será el tercer semifinalista de la isla. Ahora, he sido claro, guerreros. Sí. A su posición. Daniela, intocable, que gane el mejor. Por el tercer y último pase a la semifinal de la isla 2015. ¿Están listos, guerreros? Sí. Recuerden que lo imposible solo cuesta un poco más. A mi señal. Ahora. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Busquen el camino que más les convenga Guerreros, una vez que conocen el camino, es mucho más sencillo. Busquen cuál es el que más les conviene. Ahí va bien. Guerrero, recuerden que lo imposible solo cuesta un poco más. Queda afuera, intocable, continúa Alberti, Daniela, Jorge. Alberti, eres el primer semifinalista de la isla 2015. Queda afuera. Queda. Queda, baby, queda, baby. Queda, queda, queda. Queda, baby. ¡Suscríbete! 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 Daniela, tienes tu primera pelota empocada. Puedes ir por la siguiente. ¿Por arriba? Por arriba. Íntocable, tienes tu segunda pelota empocada. Puedes ir por la tercera y última, por encima de las barras. Ánimo, Íntocable. Ánimo, Daniela. Ánimo, Daniela. Ahí está. Tienes tu segunda pelota empocada, Daniela. Puedes ir por tu tercera y última. Íntocable, eres el tercer y último semifinalista de la isla. ¡Acabamos con la rata! ¡Dea! ¡Dea! He jugado, guerreros. Muy cerca. Muy cerca, Daniela. ¡Ya vas a mí! Daniela, diste una muy buena batalla y muy cerca estuviste de pasar a la semifinal. ¿Qué sentimientos te embargan en este momento? Pues estoy un poco triste porque la verdad es que llegué muy lejos, pero contenta. O sea, me gusta salir así, luchando. Sí, perdiste por muy poco, guerrera. Sí, la verdad es que perdí a nada. O sea, no perdí por mucho, ya sabes. O sea, perdí, me faltó muy, muy poco. Y me voy contenta y satisfecha, la verdad. ¿Cómo ves a tu familia en México? ¿Se va a sentir orgullosa de tu desempeño? Sí, claro. No, hombre. Cuando yo llegué aquí ya se sentían orgullosas. Ahora imagínate cuando llegue y que les diga que salí en cuarto lugar. Yo creo que se van a sentir muy orgullosas. ¿Qué crees que tu mami esté pensando de ti? Que volvió a nacer ella. Dedícale toda tu historia en la isla a ella. Está muy orgullosa. Fuiste una gran guerrera. Ánimo. Has dejado una gran huella aquí en la isla. Huellita. Una huellita aquí en la isla. Una huellita de ratito. Intocable. Has ganado el juego a muerte y el cupo a la semifinal. Eres el tercero en ocupar el puesto de honor. Puedes despedirte, si así quieres, de Daniela y volver a Playa Fusión. Pero antes aquí hay un mensaje para ti y tus compañeros. Tienes que abrirlo junto con ellos hasta que llegues a Playa Fusión. Día de extinción fue hoy. Me costó trabajo, pero lo logré. Daniela, en tu opinión, ¿quién de los tres que quedan tiene que ganar la isla? Me gustaría que lleguen a la final Alberti y Lyle. Yo creo que me gustaría que ganara Lyle. Ha sido un gran guerrero. ¿Por qué razón específicamente? Porque siempre se vio como que muy... Estaba muy enfocado desde que entráramos... Antes de que entráramos al reality, tenía esa mentalidad de ganador. Le ha costado mucho trabajo sus alianzas, sus estrategias y creo que se lo merece. Ha luchado muchísimo. Es un súper guerrero y... Y no sé, o sea, siento que se lo visualizó desde un principio y siento que él se lo debe de ganar. Aunque a Alberti, la verdad es que lo quiero mucho. Creo que hubo buena química con Alberti. Son sentimientos encontrados porque obviamente quiero que los dos ganen, pero siento que Lyle, por ser desconocido y por todo el trabajo que le costó entrar aquí, siento que él se merece ganar la final. Daniela, toma tus pertenencias. Daniela, tu historia en la isla ha terminado. Muy bien jugado, Gerrara. Dedícate a tu estadía. Por primera vez en la historia de la isla, se jugará una semifinal entre tres hombres. Jorge, Intocano y Alberti han demostrado tener muchas fortalezas y seguramente será una gran batalla, la que veremos por cuenta de estos tres guerreros. En el próximo capítulo... Yo venía con mucha hambre, muy cansado y apenas estaba caminando por inercia, sin comer todo el día. Llegamos a Playa Fusión, yo lo único que quería era un sanduichito o algo así, irme a dormir, ¿no? Ya definidos los semifinalistas, los tres tendrán una noche especial para recordar su recorrido y despedirse para siempre de la isla. La isla. Tapioca. 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 Tapioca.